La producción en condiciones excepcionales no es novedosa para el campesinado cubano, cuyos integrantes mantienen por más de seis décadas las dinámicas de cultivo bajo limitaciones de los recursos que impone el bloqueo de los Estados Unidos sobre la economía cubana, que unido al impacto de la pandemia, exige de una nueva reorganización de los recursos humanos y materiales. El compromiso para el incremento productivo dentro del sector cooperativo y campesino avileño es uno de los temas más debatidos, pero que encuentra soluciones a plazos cortos y medianos, sobre todo para las alternativas comunitarias, como se evidencia en la CPA Paquito González del municipio de Baraguá. Hoy estamos en pleno desarrollo. Nosotros pensamos llegar alrededor de 150 reproductoras, que con eso nosotros pudiéramos, sin problema de ningún tipo, satisfacer las necesidades de nuestro comedor, es decir, el comedor de los trabajadores, los cooperativistas, y además también poder garantizar una parte para el cumplimiento de la carne, de la proteína que se necesita en la comunidad y con esto poder aliviar y además también producir reproductoras que pudieran incorporarse para la producción en otros lugares, en otros campesinos, en otras cooperativas. Las celebraciones por el 17 de mayo permitieron reconocer los resultados y desempeños del pasado año, un periodo muy difícil para la provincia, pero que los sanapistas se crecieron a pesar de la carencia de los principales insumos agrícolas y un inusitado incremento de la demanda popular. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.